El marihuana de Vicente Fox, no me malentienda, hay mucha gente que es usuaria de los paraísos artificiales y dicen, no, ¿tú qué tienes contra la marihuana si en varios estados aquí en la Unión Americana ya es legal? ¿Por qué no dice marihuana? No, no, no me malentienda. Si a usted le gusta experimentar o utilizar este tipo de paraíso artificial, está bien, no se lo cuestionamos aquí. Lo utilizamos para burlarnos de Vicente Fox porque se hace el muy conservador, el muy, no sé, ¿no? El muy presinadito y etcétera. Pero en la mera hora estamos hablando de Vicente Fox. Y luego de que, pues pasó un largo tiempo sin hacer tweets de lo más infames como era su costumbre, regresa, regresa a las redes sociales con una serie de bobadas, ¿no? Por ahí. Sí, pero la que más me llamó la atención es el apoyo que está haciéndole a alguien que se llama María Corina, a quien él llama Libertadora de Venezuela. Este es uno de los tweets, pero más allá en julio 18, así le llamaría a María Corina, Libertadora de Venezuela. Yo tengo entendido que no es una de las, de las candidatas a la presidencia, a lo mejor es candidata para otra cosa, pero bueno, hace unos momentos anuncia que a invitación de María Corina Machado, quien es, ah, pues sí, dice que es candidata presidencial, efectivamente, así dice candidata presidencial, y a la que él llama Libertadora de Venezuela, dice que en estos próximos días estará saliendo a Venezuela para participar en el proceso electoral como observador. Dice, todo me apoya a las causas democráticas, libertarias y de respeto a procesos electorales. Entonces, de verdad, me da risa, permítame burlarme de esto, porque estamos hablando del cabrón que intervino siendo presidente, intervino clara y abiertamente para hacer un fraude en una elección, pero un verdadero fraude. Hoy en día están intentando acusar de lo mismo al presidente López Obrador y se les cae el teatrito. Vicente Fox utilizó el aparato del Estado, a sus secretarios, y está grabado esto, eh, a sus secretarios de Estado para hacer tranza, hacer fraude en las elecciones de 2006. Ahí están los casos muy, muy sonados del intercambio que existió entre varios de sus ministros, sus secretarios, pues no ministros, que se le llaman también, pero de sus secretarios, con gobernadores, la mano de la maestra Elvester Gordillo, en todo esto. Pero ¿saben qué? Sobre todo la confesión que hizo ante las cámaras de Telemundo en el restaurante La Villita de Chicago, cuando nuestro querido Vicente Serrano era conductor local de esos espacios. Ante Vicente Serrano, Vicente Fox declaró abiertamente que hizo fraude, pues no podía permitir él que llegara López Obrador, según él, a la presidencia. O sea, ¿así nos lo declaró? No sé si tenga de archivo ese audio don David. Hace mucho se lo pasé para que lo tuviera ahí de archivo. Escríbame por ahí si lo tiene. Ah, si lo tiene. Escuchemos, escuchemos a Vicente Fox. Le muestro a la gente lo que tengo y lo que no tengo. Me abro y admito cuando cometo errores. Pido disculpas cuando lo hago y aprovecho para pedírsela a todos los que pudiera yo haber ofendido durante mis seis años de gobierno. Pero con excepciones, ¿no? Con excepciones. Es decir, con la excepción del PRI y con la excepción de López Obrador. Con ellos sí me trencé y con ellos sí era importante para promover la democracia en México sacar al PRI de los pinos. Y era importante detener a López Obrador que en demagogia y engaño se le ha ido dándole atole con el dedo a la gente. Al estilo de Hugo Chávez, al estilo de Correa, al estilo de estas gentes que ni pertenecen a un partido político, ni tienen una ideología definida. Simple y sencillamente tienen una desmedida ambición de poder y de dictadores. Y simple y sencillamente lo hacen a costa de engañar a la gente. Pero además, como lo hace Hugo Chávez, de dar el pescado a la gente en lugar de enseñar a la pescar. Pero da un pescado que no es de él. No, además, a ver, ¿cuándo Fox ha pescado nada, no? Este es otro de esos cabrones a los que les dieron el pescado, pero desde el principio, ¿no? Pertenecientes a las élites. Otro de los sonados casos del mediocre privilegiado es él. Es él, Vicente Fox, ¿no? O sea, además de que, mire, yo le recomiendo leer Las Damas del Poder, libro de nuestro querido compañero periodista y escritor Francisco Cruz. En el que se exhibe con los pelos de la burra en la mano, así como habla Fox, con datos duros, con pruebas. Cómo es que quien estaba detrás de esa caña de pescar o de esos pescados era Marta Sagún y no Vicente Fox. Me da mucho la atención cómo es que Fox va ahora a Venezuela y siempre los temas que utiliza, los ejemplos que utiliza, que utilizó con Vicente Serrano hace ya tantos años cuando Vicente era conductor de Telemundo. Es el de Venezuela. Fíjese cómo compara al presidente López Obrador con Hugo Chávez. Hasta al grado de utilizar eso de que darles una caña de pescar en lugar de darles un pescado el más básico y caído en lugar común de los ejemplos que, por cierto, en su momento también utilizó esta señora a la que le encanta la payasada llamada Xochitl Galvez. Fíjese cómo utilizaba el caso de Hugo Chávez de Venezuela. Chingados tiene que andar haciendo ahí Vicente Fox en Venezuela. Qué pinche pena el que vaya este tipo de observador. Observador de qué? De qué o qué? Pa' qué? Pa' que luego vaya a decir. Ay, es que hubo. Cómo va a ganar? No? Imagínese que gane otra vez Maduro. Va a decir. Ay, es que hubo fraude porque ganó Maduro. Y si no gana Maduro, no sé si estuvo bien porque ganó mi candidata, la cual es la libertadora de Venezuela. Ja, ja, ja. Que me río. O sea, no sé quién sea la señora María Corina Machado. Le soy perfectamente honesto, eh? No he investigado su caso, pero dudo mucho que sea como Simón Bolívar. Especialmente si le apoya a Vicente Fox, eh? Pero bueno. Ahí tiene usted al expresidente de México. Oye, un cuate me preguntaba, oye, ¿Quién para ti ha sido peor presidente? Fox o Calderón? Si voy a decirle Fox, pero no, Calderón. Se lleva las palmas de la infamia, eh? Ya luego platicamos de eso. Vamos a más información, si le parece.